Hola, hoy en Planeta Jabón te enseñaremos cómo hacer el jabón titulado Mar en Calma, aprovechando trozos de jabón que ya no sirvan o se vean muy feos. Los ingredientes son 250 gramos de aceite de oliva usado, 40 gramos de sosa, 250 gramos de agua y restos de jabón rallados. Unos días antes se raya el jabón blanco y se deja secar para que pierda humedad. Comenzamos con la receta de jabón. Se añade la sosa sobre el agua y se agita hasta disolver. Recuerda enfundir la campana extractora y mantener ventilada la estancia. Usa guantes y gafas. A continuación se añade el aceite usado y se agita durante unos 10 minutos con batidora. hasta que esté en el punto de trazo. Añade unas gotas de aceite esencial, en este caso aceite de eucalipto, y se agita hasta homogenizar. Se añade el colorante azul y se agita hasta que el color sea homogéneo en toda la mezcla. Se separa la mitad del jabón en otro recipiente y se añade en uno de ellos más colorante para darle más intensidad. Se homogeniza para igualar el color. Se prepara un molde o se recorta un brick para añadir la mezcla y se comienza añadiendo una parte del jabón más oscuro. Se añade el jabón rallado a lo largo del molde y se mezcla con el jabón con ayuda de una cuchara o paleta. Se añade otra capa de jabón más claro y se vuelve a añadir más jabón rallado. Y se mezcla de nuevo con pequeños golpecitos. Esta operación se repetirá varias veces hasta terminar toda la mezcla. Y se remata cubriendo el jabón rallado. En este caso, separando dos zonas de dos colores. El jabón se deja reposar al menos durante 24 horas. Transcurrido el tiempo de reposo, se saca del molde con ayuda de una tijera, en el caso de usar el brick. Se corta la parte delantera y trasera de la barra del jabón. Finalmente, se corta la barra en pastilla. Recuerda dejar curar el jabón al menos un mes antes de usarlo.